Dos sujetos que circulaban a bordo de un vehículo fueron detenidos tras encontrarles un arma de fuego. Los hechos se suscitaron poco después de las 4 de la tarde en la calle 50 con calle 61 de la colonia Cecilio Chi, donde los ahora detenidos fueron ubicados por agentes de la Dirección de Tránsito Municipal que circulaban en la zona, quienes al notar que los tripulantes de un vehículo Chevrolet Trailblazer de color verde mostraron una actitud sospechosa, les marcaron el alto y procedieron a realizar una revisión de rutina encontrando el arma escondida, por lo que de inmediato aseguraron a los ocupantes y notificaron el hecho a la vicefiscalía, arribando minutos después agentes de la Policía Ministerial y personal de servicios periciales para recabar los indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente. De manera extraoficial, se tuvo conocimiento que momentos antes de su detención, los sujetos amenazaron con el arma de fuego a una mujer, lo cual deberá ser corroborado por las autoridades encargadas de investigar este hecho. Por otro lado, la misma tarde del miércoles 23 de diciembre se suscitó un aparatoso accidente en el tramo carretero Felipe Carrillo-Puerto-Valladolid, que dejó como saldo daños materiales y tres personas lesionadas. Eran las 17 horas cuando la línea de emergencias 911 recibió el reporte del percance vehicular ocurrido a escasos kilómetros de Señor, una comunidad de la zona maya, en el que informaban que un automóvil compacto de color gris se encontraba ardiendo en llamas, generando la movilización de los cuerpos de rescate, quienes al llegar encontraron el vehículo internado en la maleza y completamente en llamas, aunque no había ninguna persona, ya que al parecer, según fueron informados en el lugar, el conductor y dos pasajeros se retiraron por sus propios medios para dirigirse a un hospital. Los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de Felipe Carrillo-Puerto se dieron a la tarea de sofocar las llamas, en tanto agentes de tránsito controlaron el flujo vehicular para evitar otro percance derivado de este incidente.